. . . . . . . . . ¡Oh, escuela primaria de Springfield! ¡Yo te recuperaré! ¡Después de todo! El señor nos ha entregado sus diez mandamientos para vivir. Lo leeré sin un orden particular. No harán ya más imágenes tateadas. ¡Rayos, y centello! ¡Un momento, Marge! ¡Allá voy, nena! ¡Ah, dónde estará! ¡Marge! ¡Marge! Necesito mucho. Señora Scravapel, trata de seducirme. Bueno. ¡Te mostraré el camino! De puntapies. ¿Quién te va a derribar? ¡Nadie! ¿Cuándo vas a responder? ¡Nunca! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡No! ¡Basta, Alicia! ¡No me sueltes, Bart!